Un cuerpo caer en el pecho con el pecho destrozado Chilen asado de emoción comprime y consumado Piensas que escaparás pero esta vez estás tomado Hago una espírita de ser feliz y me conservado Te tienen en la vida y de las manos te han atado Un arresto, una cortiza, caracol, detenerando Y escriben el portado, mueven otros comprobados Culpa de ti han hackeado y a morir te han fue venado La guerra ha terminado pero aquí se te ha olvidado Seguiste asesinando pues quedaste obsesionado Fue una alucinación en tu imaginación Ahora sientes el terror de estar en el parador Cumples tu condena y tu sangre se congela Buscando la salida en una muda interior Alucinastida y la misma que a mi vida Las balas se penetran y tu cuerpo se lo verá La sangre por la mancha si la muerte hay de leña Tu aliento se ha seguido y tu vida ha consumido Y sobre tu cabalera y una corta final ¡Gracias! 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 Bueno, ya está, 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 Estás asigando pues quedaste obsesionado Vuelve la asignación En tu imaginación Ahora que estoy guardando mis nervios van sonriendo Mi rostro queda impreso en las paredes del infierno Mi rostro queda impreso en las paredes del infierno Mi rostro queda impreso en las paredes del infierno